Es un gusto para mí, desde aquí, desde Isla de Pascua, presentarles un tutorial donde vamos a ver cómo hacer caminar personajes inanimados. Llegamos a la isla habitada más apartada del mundo. Hablamos de Isla de Pascua, un lugar mágico que esconde muchos misterios. Uno de estos misterios nos lleva al volcán Ranur Araku. Allí, entre el año 1200 y 1500 aproximadamente, los antiguos Rapa Nui tallaron en la piedra cientos de moaí que eran representaciones de sus antepasados difuntos. Dichos moaí eran transportados varios kilómetros hasta las plataformas ceremoniales llamadas ajus. Allí se erguían frente a los poblados, dándole su protección o mana. Se llegaron a tallar más de 800 moaís, todos diferentes y de diversas alturas. El misterio que persiste es cómo llegaban a los ajus. La tradición oral decía que caminaban hacia ellos. Después de muchos estudios se vio que algo de razón tenían las historias. El transporte se realizaba con los moaís de pies. Se jalaban cuerdas que lo balanceaban de un costado hacia otro. Y en otro momento para dar pequeños pasos. Estas teorías se pudieron comprobar con moaís de más de 4 toneladas de peso. Hoy les voy a enseñar cómo utilizar este principio para animar objetos en 3D y hacerlos caminar. Darles vida. Estamos con un famoso moaí que no se encuentra en Isla de Pascua. Se encuentra en el Museo de Londres. Y esta reproducción es muy buena. Es una reproducción 3D que tiene todos los detalles de uno de los mejores moaí que se conservan. Además se hizo en una roca distinta que es una roca basáltica. Y se conservan todos los detalles de este moaí. Pero aquí les voy a mostrar algo increíble. Cuando giramos vemos los petrógrifos tallados. El hombre pájaro. Otros detalles de la mitología de Rapa Nui que están muy pero muy buenos. Mide 2,40 metros. Y se llama originariamente Hoa Hakana Naya que es el amigo roado. Ahora está en el Museo de Londres cuando debería estar en un lugar donde estuvo originariamente que era Orongo. Que es este lugar increíble que tiene unas vistas espectaculares de lo que es la isla donde se iba a hacer el rito del hombre pájaro. Y allí estaba este moaí. Aquí lo mejor es tener dos puntos de giro. Uno de un costado y el otro en el otro costado. Y estaríamos reproduciendo un poco cómo harían los antiguos para hacerlos caminar. Bueno, vamos a ver que un elemento muy importante es que los objetos en 3D generalmente tienen un solo punto de giro. Bien, que nos permite girar desde todos lados. ¿Cómo obtener dos puntos de giro? Bueno, en la descripción de este video van a encontrar la solución para aquellos que ya estén animando o estén haciendo sus primeras armas en 3D. Vamos a crear las claves de animación y empezar a animar a este personaje. Comenzamos la animación creando una clave de animación en el fotograma 1. Luego otra en el fotograma 6 para que quede quieto en esos 6 fotogramas. Luego agregamos unos fotogramas más, un giro. Bien, y se crea una clave de animación que dice en ese lugar se gira el personaje, esa inclinación. Luego hacemos que continúe un poco en ese giro. Es como una pequeña detención que hace ahí al girar. Luego movemos, girando nuevamente, hacia adelante. Es ese primer paso que da. El tiempo que van a dar en cada lugar corresponde un poco al tamaño del objeto que tengan. ¿Ven ahí? Como damos el primer paso y ahora tiene que caer. Como tiene mucho peso la estatua en este caso, vamos a hacer que en dos fotogramas, ¡pac! Caiga ahí al piso. Para estar seguros pasamos la rotación a cero. Y ahí tenemos el primer paso. Bien sencillo, bien simple, conservando la estructura sólida que tiene este personaje. Esto es aplicable a cualquier programa de animación, 3D Max, Maya, Cinema 4D, el que ustedes desean, Blender también. Vamos a crear otra clave de animación y luego otra clave para el giro. En esos fotogramas más o menos aproximadamente gira y es como que se va deteniendo. Ahí como les decía, en esos dos fotogramas ahí finales giramos un poquito más. Luego que tenemos eso, vamos a girar hacia adelante. Como vemos, podemos variar el ángulo de giro, el tiempo que le lleva de repente girar ahí en eso. Todos esos pequeños cambios van a hacer que luzca más natural de alguna forma este andar. Ahora vamos a darle más peso y una de las formas es cambiándole el timing, el tiempo que le lleva a hacer esto. Bien, por ejemplo, este primer paso. Le puedo dar dos fotogramas más allí y cuando está ahí en el aire, que se mantienen estos dos fotogramas, es bueno darle que esto le tome un fotograma más. Luego, cuando baja, que lo siga haciendo rápido, como hasta ahora. Bien, ahora vamos al siguiente paso, que como está más cercano en el tiempo, vamos a moverlo todo para allí. Vamos a moverlo unos fotogramas, bien, para darle un poco de tiempo, ya que dio un paso grande. Bueno, ahora darle el otro. Lo mismo, le damos un poco más de fotogramas en cada momento. Eso es muy bueno poder dar la sensación de peso. Y quizás una de las cosas que estaría buena es que no levante tanto, ¿no? Que no sea tanto lo que levante al momento de ese giro. Entonces, aquí venimos a lo que son las curvas. En las curvas en el programa 3D se representan todos los giros y todo eso. Fíjense, aquí cuando gira, se mantiene, luego cae ahí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que no gire tanto. Podría ser que gire mucho esto o gire poco, ¿bien? Entonces voy a bajar un poco el tema del giro en ese momento. Pero otra cosa que voy a hacer, y es un truco muy bueno, es que cuando llega aquí al piso, que no se frene, que lo haga afectado por la gravedad. Y aquí el tema del peso, que es muy importante. Libero las tangentes y lo que hago es genero esta curva así. Eso va a permitir de que llega y cae fuerte. ¡Pum! ¿Bien? Lo mismo lo voy a hacer en el otro paso. Fíjense ahora cómo se ve. ¡Pam! Un paso, el otro, ¿no? Y ya da la sensación más de peso, de escala que tiene el personaje. Fíjense que este caminar luce lento, pesado, tosco, ¿no? Pero ustedes lo pueden cambiar, modificar y aplicárselo a un personaje que puede ser una caja o una lata de jugos. Podría ser un libro, ¿por qué no? La idea es conservar su volumen, su aspecto y no deformarlo. Si les gustó este video, por favor, dejen comentarios, déjenme un me gusta y compartan este video. Vamos a ver más videos desde Isla de Pascua. Los invito a suscribirse al canal y, por supuesto, ver otros videos como, por ejemplo, esta entrevista a Gabriel Osorio, ganador del Oscar 2016. Otro video que está disponible les permite conocer lo que es Autodesk Maya, descubrir cómo es el programa de animación 3D y animarse a animar. Y, por último, si aquellos que quieran animar personajes 3D de forma profesional, los invito a visitar mi academia que se llama animationgym.com. ¡Nos vemos! ¡Llorana!